hola a todas y a todos mi nombre es sergio guzmán y este es el costa acústico número 17 la primera vez que me que me atrevo a hacer algo como esto así que nada espero que les guste mi buen amor pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer tú no cambiarás no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien hasta cuando seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar pues ahora no estaré esperando mi buen amor si no quieres regresar porque vuelves a buscarme una vez más no me pidas que te de una última noche mi buen amor mi buen amor parece fácil para ti alejarte para luego exigir que te quiera como si nada como si nada 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 yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira y más mentira Y ahora quieres que sea tu amigo Pues amiga, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor